Fijaos, decíamos, cuando accedemos al detalle de una foto, estamos haciendo dos queries, no estamos siendo nada óptimos, ¿vale? Hacemos una query para acceder a la foto en sí y otra query cuando intentamos acceder a los atributos del owner. Es decir, Django es lo suficientemente inteligente para saber que al intentar acceder al atributo owner, esa información del owner no la tiene y la tiene que ir a buscar a la base de datos, ¿vale? Fijaos, si yo recargo aquí esto, aquí tengo las queries a la base de datos y hace, bueno, hace una query, el Django session a la base de datos porque así recupera la información del usuario, comprueba que el usuario que soy yo está autenticado y aquí, ¿dónde está? Aquí hace la query a la base de datos para recuperar la foto, ¿vale? Fijaos aquí que la query es where photo id es igual a no sé qué y el argumento es 23 porque es el id 23 de la foto, ¿vale? Después hace un query a la base de datos para preguntar si el usuario, no, fijaos hace tres, este no es el mío, este es para acceder al nombre de usuario, al first name y este es para acceder al last name, esta query y esta, fijaos, voy a ir aquí a la plantilla y en el detalle, y en el detalle quito el last name, lo quito, borro las queries, recargo a la página, ah, pues sigo teniendo dos, pues una tiene que ser mía, a ver, alguna se me escapa, bueno, ¿por qué caso? Si yo quito aquí las queries, si yo quito aquí el acceso a los atributos del owner, ahí hemos bajado una query, voy a salir, accedo a esta foto, recargo la foto, ahí está, una era, una era mía, ¿vale? por estar autenticado, fijaos, repito la jugada, esta es la plantilla original, accedo y tengo el select que va a la tabla fotos-foto y el select que va a la tabla of user, ¿por qué? porque intento recuperar en la plantilla la información del propietario, si lo quito, en lugar de dos queries, lanzo una, ¿veis? Bueno, imaginar que en lugar de hacer esto, aquí en el detalle, lo hiciera en el listado y en lugar de mostrar cinco fotos, muestro doscientas fotos, estaría haciendo una query para traer las fotos y doscientas queries para traerme simplemente la información del usuario, eso no es nada óptimo. Entonces, para mejorar esto, lo que tenemos que hacer es que decirle a Django que a la que te traes la información de la foto, tráete la información del usuario también, no tengas que ir a por ella, lo que vendría a ser una especie de join de tablas, consultar la información de varias tablas a la vez. Bueno, pues, hay una manera en Django de hacerla que es mucho más sencilla, que es decirle, en el detalle, cuando recuperamos la foto, que esto está en el views, aquí en el detail, nosotros en el detail le decimos foto.objects.filter y el pk. Nosotros le podemos decir que a la que hace el filtrado este, haga un select related, es decir, también te traigas los siguientes elementos relacionados, que en mi caso es owner. Si yo le digo con el select related, oye, tráete también la información del owner y yo recargo aquí, aquí me sale la información del owner y aquí ya solo tengo una query. ¿Por qué? Porque esta query es un select más grande, como podéis ver, en el cual se está haciendo un inner join con out user. Se está traiendo todo de golpe con este select related. Este select related funciona cuando desde un modelo tenemos claves foranes a otros y queremos traernos la información de los objetos relacionados a la que seleccionamos mi objeto. Pero también puede suceder al revés. Cuando antes yo he hecho en la consola user.photo-set.all, puede ser que yo quiera traerme a la que me traigo información de mi usuario, traerme información de sus fotos. Entonces, cuando la relación es inversa, lo que tenemos que utilizar en lugar de select related, utilizar la función prefetch related, que es lo mismo pero con el orden invertido. Es decir, le tendría que decir al usuario que haga el prefetch related de las fotos. Eso en la documentación lo podéis ver, es fácil de ver. Pero esto es uno de los puntos más críticos a la hora de optimizar queries en la base de datos de Django y demás. Esto es uno de los puntos importantes. El select related y el prefetch related te quitará casi todos los problemas.